¿Qué ha hecho? Vamos a decir la clasificación, el orden ascendente. Bueno, me comentaban por ahí el tema de la camiseta. Este año por motivos de consolidación. Vamos a presentar la comiseta de honor para el segundo aval. Bueno, en décima posición... En décima posición están los desperdigados. Novena posición con 38 puntos, los terremotos. ¡Vamos! 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 Con 6 puntos más, 56. En séptima posición, los calatramas. ¡Vamos! 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 Con un punto más, en número 57. ¡Vamos! ...loche aporta... ...el sexta gol... ...seenta y un punto... ...en quinta posición... ...el Sandoval García... ...el cuarto... ...el cuarto lugar con sesenta y siete... ...Garac Nicó... ...loco... ...el cuarto lugar con sesenta y siete... ...el tercer lugar... ...el nueve... ...con sesenta y siete... ...en segundo lugar... ...los paralíticos... ...el segundo lugar... ...muy bien... ¡Amen! ¡Gracias!